Bueno, pues Concha, un placer tenerte hoy aquí, estar presentando tu nuevo libro, que ya no es el primero, tienes ya una serie de libros, profesora, jubilada, y estás hoy aquí para enseñarnos cosas sobre ecofeminismo y sobre tu vida, ¿no? Sí, exactamente. Más que enseñar cosas sobre ecofeminismo es porque yo me reconozco ecofeminista. Yo no soy una experta en ecofeminismo, he leído sobre ecofeminismo bastante y el libro lo demuestra, pero yo no soy una pensadora ecofeminista, soy una activista, una persona que vive y que se ha dado cuenta que vive dentro de, pues gobernada de alguna manera por ese pensamiento, ¿no? Sí. El pensamiento filosófico ecofeminismo, ¿vale? Pero desperta, son palabras mayores. Muy bien. Para eso están mis maestras, que las hay en España, Alicia Puleo, Yayo Herrero. Que salen en el prólogo. Sí, exactamente. Alicia Puleo escribió el prólogo y el epílogo Yayo, así que fue un abrazo ecosororo. Y esta vez, aunque anteriormente ya has escrito otros libros, esta ocasión has tendido a hacer una autobiografía. ¿Por qué has...? ¿Cómo te decidiste a decir? ¿Me apetece cambiar de registro? Bueno, me encantan las campanas. A ver, creo que no hay nada mejor que practicar con el ejemplo, ¿no? Que predicar, perdón, con el ejemplo. Como profesora que he sido y que eso no se pierde nunca en la vida, entonces entiendo que era muy importante mostrar mis vivencias para decir a otras personas, mira, puedes hacer esto, o si haces esto, puede ocurrir esto otro, o si haces esto, no te preocupes, no te sientas culpable, porque no es algo propio de ti, sino que forma parte de un comportamiento sistémico, un comportamiento que es patriarcal, que ha afianzado con el capitalismo y el neoliberalismo en el momento actual, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esta autobiografía? Lo que hago es combinar mis vivencias, mis relatos vivenciales, los combino con textos de ensayo filosóficos o científicos o de cualquier ámbito de la cultura, para que se haga un ejercicio, la persona que lo lea, que lea este libro, haga un ejercicio que vaya de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo, cercano a lo más general, a lo más universal, del sentimiento a la conceptualización. De esta manera, en los textos de ensayo, para quienes sean difíciles, se convertirá en un ejercicio bastante sencillo, y entienda cómo puede denunciar aquello que a esa persona le pasa, ¿no? Porque desde la conceptualización ya puedes politizar, y es por eso por lo que yo he hecho esta obra que es intertextual, ¿vale? Entre vivencias, relatos vivenciales y pensamientos enmarcados en el ecologismo, en el feminismo, en el ecofeminismo y también en el animalismo. En un marco teórico. Exactamente. Muy interesante. ¿Y cómo llegas a conocer el ecofeminismo? A través de la vivencia, vuelvo a decirte. Yo, digamos que feminista, me he sentido desde muy joven, sin conocer el pensamiento teórico, el fundamento teórico de este movimiento, de este movimiento, ¿no? Bueno, el ecologista me he sentido también igual, más o menos en el tiempo, a la vez. Entre otras cosas, porque, digamos que soy hija, una de las hijas adoptivas de aquel gran hombre, Feliz Rodríguez de la Fuente, que tanto influyó, que tanto nos introdujo el ecofeminismo en nuestro país. Y estudié biológico, pero desde ahí la ecología me costaba mucho más verla como yo la quería ver y como Feliz nos transmitió. Entonces, bueno, en principio empecé de esa manera, desde el feminismo practicado como podía, desde el ecologismo a través de la ciencia y de un gran comunicador, de un gran naturalista. Y con el tiempo, todo eso adquirió otro formato, ¿no? Porque, pero con mucho tiempo, con mucho tiempo, fui adentrando en el pensamiento teórico, feminista. El ecologista ya lo tenía adquirido, pero el feminista todavía no. Ese pensamiento teórico que se adquiere y que, sobre todo, te permite ver las realidades de otra perspectiva, pues se fue combinando con la del ecologismo y apareció una novela en mi cabeza. Esa novela fue Beatriz Hiláloga. Yo, para presentarla, llamé a la puerta de Alicia Puleo, que vi que era ecofeminista y dije, pues yo soy ecologista, soy feminista, esto puede encajar, ¿no? Y llamé a la puerta de Yayo Herrero exactamente lo mismo, por la misma razón. Y mi sorpresa fue cuando ya estas mujeres me dijeron cómo, por ejemplo, Yayo me dijo, ¿cómo has conseguido explicar desde las tripas o mostrar desde las tripas aquello que yo llevaba tiempo dándole vueltas desde la razón, no? Bueno, pues a través de una experiencia, de unas vivencias que quedaron expresadas en aquella novela donde los capítulos humanos iban seguidos de capítulos logunos, humanos logunos, humanos logunos, intentando homologar comportamientos, conductas entre dos especies muy distintas y entre mujer y loba, que ambas estaban maltratadas, tenían una raíz común que las afectaba, ¿no? Que es el patriarcado. Y así entré yo al ecofeminismo, contactando con estas maestras a nivel de pensamiento teórico y reconociéndome en lo que ellas decían. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el principal reto al que una persona que querría entrar en el ecofeminismo, cuál sería el principal reto con el que se encontraría? Yo no sé cuál es el principal reto, pero sí que hay, por ejemplo, un gran reto. La humanidad está acostumbrada a que le hayan dicho que los humanos somos algo especial, los humanos son algo especial, ni siquiera los humanos y las humanas, sino que como especie estamos señalados por el dedo de Dios en la capilla Sistina, ¿no? Señalando, por supuesto, al hombre, no a la mujer, y distanciándonos del resto de las especies, ¿no? De seres vivos. Poniendo, o sea, el humano ha intentado poner al hombre en el centro de todo lo que existe. Entonces, creo que hay un gran reto, y aunque ahora se empieza ya a escuchar más que somos animales, pero creo que todavía la gran mayoría sigue pensando que nos distanciamos del resto de las especies. Se nos olvida que somos primates y que hay una continuación, una herencia biológica, genética, entre la mayoría de las especies vivas, ¿no? Creo que eso es algo esencial para que nos vaya cambiando la estructura mental. Reconocernos como seres vivos, al igual que el resto de animales del planeta. Como animales y ofrecer a los otros animales derechos que solamente nosotros tenemos hasta ahora, ¿no? Hemos tenido hasta ahora. Y darles la importancia que realmente tienen animales y plantas, hongos, seres unicelulares, bacterias, es decir, todos los reinos vivos, entenderlos como en red y entender que así la materia y la energía va fluyendo. Y formar parte, por tanto, de esa red y no situarnos en el centro de esa red como si la estuviéramos, como si tuviéramos el capaz, el poder de manipularla y de alterarla a nuestro placer y a nuestro ser el fin. Creo que ese podría ser un reto importante porque mujer y naturaleza han sido asimiladas por el patriarcado y si ensalzamos y ponemos en su lugar a la naturaleza externa, a la humana, estamos ensalzando y poniendo en su lugar a la mujer. Porque van unidas. Unidas. Todo así lo ha querido desde hace miles y miles de años. Para la juventud que vemos hoy en día, que parece que ha habido un retroceso en los valores, tanto ecologistas como feministas, y vemos cómo crece la misoginia o la violencia de género entre los más jóvenes y que a menudo hay discursos con una ideología en contra de los derechos de la mujer. ¿Cómo se ve desde una perspectiva ecofeminista esta situación de la visión de la juventud de hoy en día? Porque han recibido ese mantra, el mantra que sigue recibiendo la juventud y la juventud cada vez más acrítica, porque no se plantean, no criban lo que les entra. Hay tal entrada de información a través de todos los medios de comunicación a su alcance y una información apoyada sobre un sistema patriarcal, capitalista y neoliberal, pues bloquea, en principio les llena y bloquea toda práctica de criticidad. O sea, no son críticos con lo que les está entrando, lo incorporan y lo interiorizan. Y el capitalismo se nutre de la explotación, de la explotación de todo, de todas las especies. Y de las mujeres, porque estamos asimiladas a la naturaleza desde tiempos inmemoriales. De manera que este chico joven lo que recoge es eso, ¿no? Es la instrumentalización de todo. La manipulación. Hay la instrumentalización del cuerpo de la mujer, al igual que se instrumentaliza y se sobreexplota los cuerpos de otras especies en macrobranjas, en cualquier sitio donde se produzca algo que tenga un valor monetario, ¿no? Entonces, bueno, pues así se puede entender. Y justo el ecofeminismo te habla de lo contrario. Pero por eso digo que yo entiendo que el que la mujer se valorice, se sitúe al mismo nivel de valor que tiene el varón, para eso la mujer debe también tomar conciencia de que ha sido homologada, al igual que el resto de las especies vivientes. Mientras las demás no se pongan al nivel que les corresponde, pues a lo mejor la mujer tampoco puede ponerse. Entonces creo que eso falta en la juventud. Mayor capacidad de criticidad. Claro, sí, sí. Que sea que se comporte de una manera crítica ante lo que el sistema le va ingresando. Y lo que le ingresa al sistema, un sistema que se fundamenta en el dinero, en el valor del dinero exclusivamente, pues ahí la mujer será instrumentalizada y será convertida en un territorio, en un cuerpo-territorio para explotar, para agredir, para violar, para maltratar. Y por ahí no pueden ir las cosas, localmente. ¿Qué podría aportar a una ciudad como Aro una perspectiva verde y violeta? ¿Qué claves puede ofrecer Aro el ecofeminismo? Bueno, bueno, preguntas muy complicadas, ¿no? Aro es una ciudad que se sustenta en una agricultura que en poco tiempo se puede volver insostenible, ¿no? Es una agricultura como la vinícola, me estoy diciendo, ¿no? Tal y como está planteado, entiendo yo, la explotación de la tierra para la producción de vino en este momento, en grandes, grandes cantidades, que ahora mismo están, parece ser, hay bodegas a las que les sobra el vino y que quieren que el gobierno o el Estado pues pague por lo que van a tirar a la tierra, ¿vale? Todo esto es un crimen, para mí es un crimen lo que hacemos, ¿no? Con el territorio. Lo estamos sobreexplotando para obtener, además, un producto que evidentemente da placer, pero cuidado, o sea, no es para utilizarlo de la manera que se está utilizando, ¿no? Como todo, vuelvo a lo mismo, el sistema capitalista y neoliberal pretende la sobreexplotación, pretende el consumo, pretende llevar el consumo al máximo. El ecofeminismo está en contra de todo esto, el ecofeminismo valora, tiene que ver con la soberanía alimentaria, con las pequeñas producciones, con lo local, claro, con la redistribución de la riqueza, la distribución de la tierra, o sea, va todo, está en contra, entonces, ¿qué desearía yo parado? Pues todo lo contrario. Esto no quiere decir que no haya vino, no haya producción de vino. En mi tierra, que soy de la Carvalleda Zamorana, ¿no? En mi tierra todos tenían su trocito de tierra para el vino, para la uva, para la uva como vino, y tenían su pequeña bodega de uso familiar, y sacaban pues casi todos los días su jarrita de vino para comer, pero hasta ahí, hasta ahí, ¿no? Era un uso muy sostenible de ese producto. Esto es otra cosa, esto es otra cosa y tiene que ver, repito de nuevo, con lo mismo, con esta sobreexplotación de todo y de cuerpos también, ¿no? Porque aquí, ahora mismo, la gente que recoge la uva para el vino es gente que viene de fuera, es gente de otros países, y la gente de aquí no quiere trabajar en eso porque ganarían poco, y se van a, se desplazan a Francia a recoger otros productos, o a Alemania, los de Francia y Alemania, es decir, ¿a qué estamos jugando? A descolocar a la gente, a movilizar y a destruir entornos de sostenibilidad social, como son las familias de interdependencia creada dentro de las familias o dentro de los grupos locales que puedan trabajar o funcionar a modo de cooperativas, de pequeño tamaño. Todo lo contrario, estamos lanzando padres, madres fuera de aquí, no pueden sostener a sus viejos, a sus viejas, tienen que venir otros de fuera a sostener a sus viejos y a sus viejas. Es un juego tóxico, perverso. Entonces, creo que hacia ahí vamos, ¿no? Y sin embargo, se están destruyendo, por ejemplo, en el río Tirón, están queriendo hacer nuevos aparcamientos para toda esa cantidad de turismo que quiere entrar en esta ciudad vinícola cuando lo que sería lo adecuado sería rehabilitar y conservar el bosque de ribera que todavía hay en este río y que parece, según me he informado cuando he venido aquí, pues que hay especies muy valiosas como el visón europeo, como las nutrias, como aves, como... O sea, todavía hay algo que conservar, hay algo de valor real en relación con el río. Pero no se pueden destruir los bosques de ribera para convertirlos en aparcamientos para el turismo enológico. Estos son locuras, son perversas locuras que nos llevan a donde nos han llevado, al colapso, al cambio, a una transición civilizatoria que no quiere asimilar los poderosos tanto en el cambio, en el ámbito de lo económico como también en el ámbito de lo político, no se atreven para no perder los políticos, no se atreven a hacer políticas más conservadoras en ese sentido, conservadoras de lo natural, no se atreven porque entonces no les votarían. Bien, pues eso o se rompe o la especie corre peligro. Y entonces ahí, desde luego, los primeros que caerán en una transición mal llevada va a ser, porque se va a dar una situación de fascismo ecológico, quién va a caer principalmente son los más debilitados, los más vulnerables, y quién son las otras especies y la mujer. Como de hecho ya está ocurriendo, cuando hay que echar a alguien lo antes posible de una fábrica, lo primero son las últimas que han llegado, es decir, las mujeres. O sea que, bueno, así lo veo yo, ¿no?, una producción extensiva, industrializada, porque ya no son bodegas artesanales ni familiares, sino que, bueno, familiares puede ser, pero ocupando todos los territorios de los demás, esto no, así no funciona, no puede funcionar aquí el planeta, no se sostiene la vida. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, por los consejos que nos has dado para Aro, para los jóvenes, y que tengas mucha suerte y que sigas escribiendo y aportándonos tus ideas y tu experiencia y dándonos a conocer este aspecto del ecofeminismo. Gracias a vosotras, a ti, a ella, a ella.